Me encuentro solo, solo, porque te fuiste Aquí en mi cuarto, estoy brindando con tu retrato ¿Con quién te fuiste? Que ya no puedo besar tus labios Y en cada trago, me estás mirando, de ver mi llanto Estoy tomando, también llorando, porque presiento Que me están robando, lo más bonito, que hay en tu cuerpo Si tú has burlado, y pisoteado, mi sentimiento Voy a morderme el alma por dentro, pero lo nuestro se terminó Me da tristeza, rabia y hasta vergüenza Que vean mi cara, tan demacrada, por la parranda Con esta cruz, y esta duda, que parte mi alma Yo tengo miedo, que sea mi tumba, mi propia cama Estoy tomando, también llorando, porque presiento Que me están robando, lo más bonito, que hay en tu cuerpo Si tú has burlado, y pisoteado, mi sentimiento Voy a morderme el alma por dentro, pero lo nuestro se terminó